¡Hola Free Pops! Hoy os traemos un super unboxing de nuestra tienda favorita Caben Sots Caben Sots, ya sabéis, está en Girona, hay que ir a verla Bueno, ahí tenemos mil vídeos sobre esa tienda Y hoy es un pedazo de unboxing porque hay 30 Funkos para enseñar Para que no se haga muy largo, vamos a ir rapidillo Los que más nos gusten, os los enseñamos fuera de la caja Y los que no, pasar por Instagram o TikTok Que allí los enseñaremos fuera de la caja Así que, ¿por qué quieres empezar? ¿Por qué temática? Pues vamos a empezar con la temática de Disney Mirad, nos llegó este pop de Baiana, de Moana, que es Teciti Que es de los exclusivos que vienen con la caja reciclada Y además es Flocket Este pop ya estaba en regular y ahora han sacado la versión Flocket Que tiene todo el cuerpo Flocket El pelo, la verdad que es una pasada, muy chulo ¿Qué más tenemos de Disney? Pues a Stitch Stitch exclusivo tomándose un batidillo Un batidillo Un poco Luego H-Site, que ya hay 200 Pero este es Glow in the Dark Este es exclusivo Glow in the Dark Está chulo, pero ya se parece a todos Os voy a enseñar Stitch fuera de la caja Está sentadito bebiendo el coco y tiene pase ¿Qué más tenemos por ahí? A Pluto Este es el trenecito, que es el trenecito de este de 4 Ahora ya lo tenemos completo Hay tres que son regulares y Stitch que es exclusivo de la Funko Europe Que lo conseguimos en 5 y 1 Este trenecito está chulo Este Mickey del 50 aniversario En versión Diamond Este es muy guay, es de la tirada exclusiva del 50 aniversario de esos Disney Bueno, igual que el trenecito, que también es del 50 aniversario Que sacaron un maletón de Pops Este no tiene piel Y es todo Diamond Todo el Mickey menos la cara El gorro, el traje, el pelo, la batuta Muy chulo, la verdad Muy guay Aquí rumbo en la bañera Este es un pop muy bonito También ha tenido mucha tirada Sácalo La verdad que muy guay Tenemos bastantes exclusivos Hay algunos regulares Sí Pero la verdad que Gran mayoría son exclusivos Mirad, es que es precioso Muy redondito Está chulo Es muy mono Muy guay Aquí una poca puntas Sí, estas son las mini escenarios Escenarios, sí Que ven así con los colores en el viento Descubrí Ay Creo que esta, no sé si está en Diamond Porque hay algunos que han sacado en Diamond Es súper bonita Con Mico Muy guay A mí es que me encantan las pocas puntas De mis favoritas Un nuevo especial Mickey De Asia Sí, porque este es el año del tigre Del tigre Y cada año sacan el Mickey Pues del año de chino Según el animal que sea Y este año ha tocado el tigre Ya no sé si es el tercero que tenemos O el segundo Segundo Me suena mal Ahora no recuerdo Ah Es monísimo Mirad Muy chulo Muy guapo Y así exclusivos Ahora los Este Ahora regulares Bueno, este que nos quedó Por llegar de la colección de Merlin El encantador Que es Madame Mim Es regular Muy parecido Ya tenía un exclusivo de una convención Que salió Madame Mim Y luego tiene el dragón La versión dragón Que es el dragón Y luego dragón chase Esta es la regular De los cuatro de la tirada Vale Ahora vamos a La Bella y la Bestia También sacaron por el 30 aniversario De La Bella y la Bestia Una tirada nueva de regulares Que se componen de seis pops Luego también hay exclusivos Como siempre Esta es Bella con el vestido Y el pajarito Esta en el espejo Esta mola porque en el espejo No sé si lo apreciáis Y se ve la bestia Está muy guay Y es con su vestido azul Gastón y el reloj Que ya reloj también hay 200 también Gastón con su barbilla pronunciada Sí, reloj porque sacaron también El que estaba como dentro de la bañera O que tenía versión chase También fue exclusivo de la Funko Europe Este es el regular Y además tenía versión chase Y luego de exclusivos De estos que sacaron por el En honor a la celebración del World Wish Day 2021 Que se recaudaban dinero Para ayudar a la causa Tenemos estos tres Que son BB8, Spiderman y Mini Vamos a sacar Spiderman De estos también hemos conseguido La colección entera Porque hubo alguno Que también fue exclusivo De la Funko Euro Y son como los que sacaron En su momento por el cáncer Por ejemplo En que una parte de las ventas Que se recauden de estos pops Pues va destinada a la causa Que en este caso es para niños Que tienen enfermedades raras La verdad que están muy bien Bueno y esta ha sido Toda la parte de Disney De cositas que nos han llegado Pues así recién salidas del horno Ahora vamos a cambiar de temática Dos de Star Wars Dos de la colección de Star Wars De Visions Para la colección de mi padre Aquí falta de Ronin Sí, son tres Estos dos son Glow in the Dark Y falta de Ronin Seguro que solo le brillará el láser Sí, las espadas Es un Glow in the Dark Que solo le brilla la nariz Yo no entiendo Luego para mi colección de Diamond Que la tengo por aquí entera Windy Houston La verdad que está muy guay Es que hay el correo Para no sé qué Para que vayas a visitar La página de Windy Houston Muy bien Muy interesante Vamos a verla A ver cuánto de brilli brilli tiene Lo voy a cabeza A ver, más que cabeza es el pelo Vaya pelazo Mirad Lo que tiene brillante es el traje Y el lazo Y como veis el pelo está súper logrado La verdad que es muy bonito No brilla mucho No, porque no tiene el pelo Solo es el lazo y el vestido Luego aquí, de Dragon Boy El Verus comiendo los Nuggets Que es el cuarto que sacan ya Tengo Vegetta, el Goku Y Son Goan me parece Que está ahí Y este es muy chulo Saca Y la tarjeta Aquí Ya sabéis que nosotros siempre Abrimos las cajas con las tarjetas Si las vais a guardar Pues lo podéis hacer Abridlas como queráis Nosotros siempre usamos tarjetas Ostras, este va en trono Ah, que va a sentar una silla y todo Como el de la playa Una silla con su forma, ¿no? Sí Es verdad, porque es tipo hamaca Muy guay Vale Y ahora para acabar Vamos con la última tirada Vamos con los de Jurassic World Todos los regulares Creo que son Sí Empezamos con los personajes Los exclusivos los subiremos a TikTok Por si queréis O a Instagram Por si queréis ir a vernos allí Porque también, o sea, de Jurassic World Hemos completado toda la colección Toda la colección Así que vamos Aquí está Malcolm Doctor Malcolm Que mola mucho Hace un buen papel Nos ha gustado mucho la peli Owen Con la venda No hagamos spoiler Está bien, muy chulo Está muy logrado Maisie No se puede estar quieta Está la niña, ¿no? Sí Qué mola Vamos a sacarla la niña Mirad, qué chula Eli Sandler Y Clary Vale Ahora vamos a acabar Con los cinco dinosaurios regulares Me parece Velociraptor Ay, esto lo tengo que sacar Porque es el más bonito de todos Es Blue con Beta No sé si ha visto la peli Si no Os podéis imaginar Quién es Beta O no A lo mejor no lo imagináis Pero es que este es un Popa Es muy bonito Qué bonito es Y me mola porque traen los pies nuevos Que es imposible Que ya se rompan Se caigan Sí, porque los dinosaurios De la primera tirada Todos están O rotos Se les ha roto la peana O se La cabeza les pesa mucho Vale Aquí otro Velociraptor Que se llaman Atrociraptores Que es Ghost Es Fantasma Este es muy chulo Este tiene exclusivo Sí Hay cuatro exclusivos Que son igual que ese Pero de otros colores El Terifor Este Un buen dinosaurio Si habéis visto la peli A mí me gustó Incluso da hasta un poco de miedo Y luego al final Tiene su papel El dinosaurio Tiene su papel Mirad qué chulo La verdad que está súper guapo Las garras que tiene Porque es así No sé Como una especie Pájaro-dinosaurio Es el que podría No haberlo hecho Floque Sí Porque tiene plumas Y aquí gigantosaurus Gigantosaurus Y para acabar El T-Rex Sí, sí Así es la película Espera, espera Una pelea De bestias humanas Al final Alguien sale herido El T-Rex Estamos a la espera A ver si nos llega El póster Que dicen que es muy grande A ver qué pasa Con el T-Rex El que es la caja Que ahora han sacado un montón Que son los pósters De la peli Con el Funko Ya nos han llegado dos Pero esos próximos vídeos Sí, os esperamos Que os guste el vídeo Sí, si os ha gustado Darle like Suscribiros Que nos ayudáis mucho Comentarnos lo que creáis Y Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós